Cariño Eres para mí diferente Sin pensar que algún día Tú serías mi amor El tiempo te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Me quiero Y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar El tiempo te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Cariño Que nació de la nada Sin saber Se convierte En sublime obsesión Te quiero Y no puedo negarlo El cariño que siento Es cariño inmortal Es cariño inmortal Es cariño inmortal Gracias